Todo es tan triste Desde que tú te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname Es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad también que te amo tanto Que siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdonar Si pudieras olvidar Todo el daño que te hice sin pensar Recuerdo que te fallé Por error me equivoqué Te juro por mi vida No volverá a suceder Todo es tan triste Desde que tú te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname Es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad también que te amo tanto Y siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdonar Si pudieras olvidar Todo el daño que te hice sin pensar Es verdad que te fallé Por error me equivoqué Te juro por mi vida No volverá a suceder No volverá a suceder Y siempre te llevo en mi corazón Gracias por ver el video.